¿Cuál salió de la alegría? ¿Tú quebrándole tú? Yo digo que en el temario no está, pero está muy igual. Es que en el temario no está. Puede ser que me hubo un problema, si no lo ha sabido, que tiene que ser. Así que los privados. Pero estas son identidades notables. Con tres formulitas. Con tres formulitas que aceleran la realización de los ejercicios. Cuando te salen, por ejemplo, el cuadro de una. Esto es una fórmula. A cuadrado más B cuadrado más 2A. Pero tú no te vas a poner la forma. No te vas a pasar tu nota. Yo no estoy a favor de que la gente se aprenda las fórmulas. De memoria y luego las aplique. No estoy a favor. Porque quiero saber de dónde salen las cosas. Porque si no nos convertimos en seres que hacemos lo que nos dicen. Nuestras funciones. Nos dicen que funcione, pues lo hacemos así. Porque quiero saber si sí o si no y por qué. ¿Por qué hay 7 millones de parados o 6 millones de parados en el cuadro? ¿Qué estáis haciendo mal? Puede ser que haya 7 millones de parados y todo se está haciendo perfectamente. A ver no se está haciendo mal. Yo quiero saber por qué. Es que la cosa es así. La cosa es que hacen la bien y que saben por qué. ¿Por qué? A más B cuadrado es la más B por A más. ¿Vale? Esto sería A por A. A cuadrado más A por B. AB más B por A. BA más B por B. B cuadrado. Una patata más B cuadrado son dos patatas. Hay gente que lo escriba así, yo lo escribo así. Lo puedo cambiar de orden. Entonces no me lo tengo que inventar. Todo tiene una razón. Esto es cierto que es. ¿Por qué? Porque no operan en el orden. Ahora, si cada vez que tengo que hacer un producto de dos polinomios, un cuadrado de la suma de los monómetros, tengo que hacer todo esto, me muero. Vamos a aprender la fórmula y esto. Por ejemplo, si tengo que hacer X más 4 al cuadrado, esto es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero del segundo. ¿Vale? Más rápido lo puedo hacer. X cuadrado más el doble del primero del primero por el segundo. Y luego, ya está pegando ahí, venía ahí. ¿Qué fuente de error primero de esto? Pues el X. Que la gente pone aquí, no es el X cuadrado. Es mentira, ¿no? El 2X está entre paréntesis. Más el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo. Entonces, 2X al cuadrado, no es el 2X cuadrado. El 2 al cuadrado es 4. ¿Y la X abajo no salió? 4. Ah, vale, ya está pegando. ¿No? ¿En los X más 3 abajo no salió? Que no es fundamental. No es así. 4X cuadrado más 9 más 2X. Ya está. ¿No fue la 2X, no? No. Pero es esta forma la de utilizar. Porque es así. Y estas son dos ejemplos. Una. Otra. ¿Verdad? 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 En un trozo a hora que estamos programando con él, el tío no para. El tío no para. ¿En qué? El trozo, mira. ¿Verdad? Si lo sigue bien y si no, o sea, va a ti. Tiene que estar bien. Esto es. Cuadrado del primero Cuadrado del segundo Menos el doble Y la explicación también Esto es A menos B por A menos B A por A A cuadrado Ojo cuidado A por menos B Más por menos A por B Menos por más Menos B por A B A Menos por menos Más B por B B cuadrado ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que A, B y B Son los mismos Porque la multiplicación Es conmutativa 2 por C Lo mismo que 3 por B Entonces esto queda A cuadrado más B cuadrado Menos AB Menos AB Menos 2A Me dan una manzana Me dan otra manzana Y tengo dos manzanas Me quitan una manzana Me quitan otra manzana Y me quitan dos manzanas Entonces no tengo que darle Mucha vuelta a la cabeza Simplemente Saberme la forma Cuadrado más B Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos El doble del primero por el segundo Esto es X cuadrado Más 25 Menos 10 Otro Análisis 3 menos 1 Cuadrado del primero Todo el cuadrado Más cuadrado del segundo Menos el doble Del primero por el segundo Esto sería Igual X cuadrado Más 1 Menos 10 ¿Vale? 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 ¿No suena, no? ¿Vale? 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 Borro Bien tertero, ¿eh? Vamos a ver Por algo Esto es A cuadrado menos B cuadrado, pero no por cambio de la gana, las cosas muchas son por cambio de la gana, en matemática. A por A, A cuadrado. A por menos B, menos A. Más B por A, más BA. A, B por menos B, más por menos menos, B por B, B cuadrado. Esto queda. A cuadrado, ¿está de acuerdo? Busque AB y BA son lo mismo. Y ahora, AB menos AB es 0. Y me queda A cuadrado menos B cuadrado. No es problema. X más 3, por aquí es menos 3. Esto es X cuadrado menos 4. A cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Luego, 2X más 5, por 2X menos 5. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Nunca le bastante hincapié en que esto también va al cuadrado. 4X cuadrado menos 25. Entonces, si yo pongo... 2X más 3 al cuadrado, esto nunca es 4X cuadrado más grande. Jamás. دanto 4X, pero si yo pongo un montón más grande, no me pongo extraño. Ya no, el otro otro se .... place, que no me pongo hart남, Pero que es fácil. Es mas fácil pensar. Si ve esto es cuadrado, a caer Callej compose, hasta que me ve yo a saltar el mensaje, YE El제icecer importante ya fallar a custoded. Gracias.